¡Cuántos apasionados por el Señor decís! ¡Aleluya! Llévame al lugar secreto donde estás Acércame más a tu gloria y majestad Despierta mi espíritu, sócíame más de ti Mi corazón siempre estará dispuesto para ti Llévame al lugar secreto donde estás Llévame al lugar secreto donde estás ¡Aleluya! ¡Cuántos quieren entrar en su presencia en esta hora! Llévame al lugar secreto donde estás Acércame más a tu gloria y majestad Despierta mi espíritu, sócíame más de ti Mi corazón siempre estará dispuesto para ti Llévame al lugar secreto donde estás Llévame al lugar secreto donde estás Nada apagará mi fuego, mis ganas de adorarte Mi anhelo es postrarme ante ti por siempre ¡Aleluya! 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 Apasionado, busco tu rostro, nada podrá detenerme 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 Nada apagará mi fuego, mis ganas de adorarte Mi anhelo es postrarme ante ti por siempre Mi anhelo es postrarme ante ti por siempre Viviré apasionado, de tu gloria enamorado Mi anhelo es postrarme ante ti por siempre Y nada apagará mi fuego, mis ganas de adorarte Mi anhelo es postrarme ante ti por siempre Viviré apasionado, de tu gloria enamorado Mi anhelo es postrarme ante ti por siempre Amasionado, busco tu rostro, nada podrá detenerme Amasionado, busco tu rostro, nada podrá detenerme Nada podrá detenerme Nada apagará mi fuego Mis llenas de adorarte Mi anhelo es postrarme Ante ti por siempre Viviré apasionado De tu gloria enamorado Mi anhelo es postrarme Ante ti por siempre